El nuevo Hyundai Tucson combina una sobresaliente eficacia dinámica con un diseño personal y diferenciador. Su musculoso diseño exterior combina perfectamente con la última tecnología, mostrando su carácter más deportivo. El nuevo Hyundai Tucson tiene una rigidez líder dentro de su categoría. Estás en buenas manos. Sin lugar a dudas, un gran vehículo para recorrer nuestro territorio. Como veis, nos encontramos en Caspe porque aquí, mañana sábado, comienza el Campeonato de Aragón Escolar de Ficismo. Será a partir de las 5 de la tarde en estas instalaciones. Y también en Caspe, pero el domingo, a partir de las 12 de mediodía, la milla popular contra el hambre, con salida desde la Plaza de España. Y para los aguantes de las carreras de montaña tenemos el trail en Villarroya de los Pinares. Y los hendidistas también tienen este fin de semana una cita con las marchas hendidistas de la Concordia que se celebra en Agua Viva. Y tampoco este fin de semana van a faltar las motos porque se celebra la tercera prueba del Mundial de MotoGP con el Gran Premio de las Américas. Mucha suerte para Ale Rins. Bueno amigos, pues de nuevo mucho deporte para este fin de semana. Así que para todos, buen fin de semana deportivo. Nuevo Hyundai Tucson, impresionante mezcla de diseño y tecnología. Ven a probarlo, Arrimauto. ¡Gracias!